¿Qué le dije, Anita? Mi tierra de Gloria Estefan. Mi tierra de Gloria Estefan, dedicada para alguien especial. Para mi tierra Bolivia. Para su tierra Bolivia, perfecto. Y para el chico que vendrá en un futuro. Y para el chico así como usted, digamos, ¿no? Esperando que venga el indicado. Yo le voy a decir algo, lo mejor siempre está por venir. Usted no se olvide de eso. Mándele un saludo a su ex, para que sepa lo que se perdió. Ya, un saludo. Vamos a decir el nombre. No. Pero aquí entre nos. No. Ya, perfecto, perfecto. Pero es para vos. Mira lo que te perdiste. Está preciosa. Y el cuñado no es celoso, te lo perdiste. Señoras y señores, ha llegado el momento de escuchar cantar a mi amiga Anita. Anita, a dar la nota. De mi tierra bella. Oigo ese grito de los tambores y los animales acumbachar. Y ese pregón que canta mi hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo lo hace llorar. Es una canción que vive entonando, y de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja. La tierra te empuja, de raíz y cal. La tierra suspira, y no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar. Porque tiene tus raíces, y no te deja hacia atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal. La tierra suspira, y no te ve más.